Teníamos la promesa de viajar hacia Córdoba porque estamos en la marcha y ya con varias semanas de este censo digital 2022, una oportunidad única que el Estado nos brinda como ciudadanos, ciudadanas, para desde casa y en la comodidad de este sistema poder ya ir incorporando datos que nos sirvan para acelerar un proceso que tendrá, por supuesto, una fecha, que recordamos es el miércoles 18 de mayo, pero lo tenemos en contacto y en línea el Director General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, el Magister Daniel Ortega, para, bueno, charlar de cómo viene la marcha de todo esto. Daniel, como siempre, muchas gracias y bienvenido al subeste de Córdoba. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias, un gusto. ¿Cómo viene la marcha? Charlamos hace un par de semanitas cuando todo estaba en el día uno, ahí en el inicio, ¿cómo estamos promediando todo? Bien, la verdad que, como bien decía, esta oportunidad única, sin antecedentes, en nuestra historia censal de poder tener un censo digital, de anticiparnos a la jornada censal, viene muy bien la marcha, tal como lo esperábamos, la primera semana tuvo una altísima demanda el sitio web, el aplicativo del censo, luego entró, digamos, en un porcentaje cotidiano del censo y sabemos que en los últimos días va a haber una altísima demanda nuevamente. Le pedimos a todos los vecinos que no dejen, pero en el último momento, hacer el censo digital. Pero la verdad que viene en muy buena marcha. Al día de la fecha tenemos un poquito más del 11% de los hogares de la provincia que ya ha hecho el censo digital. Así que, la verdad que el balance viene siendo muy positivo y esperamos que crezca mucho en estas semanas que faltan ante el 18 de mayo. Sí, por supuesto. Vamos a recordar, Daniel, cuál es la página a la que se debe ingresar, que además es la única. Exactamente. Como decíamos la otra vez, que no se confía en ninguna cadena de WhatsApp, ni de mail, el lugar es uno solo, es censo.gov.ar, ese gov con B larga, allí, dentro de esa página que tiene las máximas medidas de seguridad vigentes hoy en día, está el aplicativo del censo digital, uno hace clic, cuando dice censo digital, y uno comienza a responderlo. La verdad que viene funcionando muy bien, el sitio es perfectamente seguro, no ha tenido ningún tipo de ataque, ni nada por el estilo. La verdad que viene funcionando tal cual lo esperábamos. Bien. Y recordar que una vez finalizado el censo digital, le va a dar un certificado, que es un código de seis dígitos alfanumérico. Ese hay que guardarlo, ya sea que lo haya hecho en el celular o en la computadora, puede ser una captura de pantalla, una impresión, como lo dice de cada familia. Pero tiene que guardar, ya que el 18 de mayo recorremos, hacer el censo digital no exime la responsabilidad de estar presente, pero sí acelera todo y hace que sea todo más fácil. Es decir, cuando el censista o la censista golpea la puerta de la casa, va a preguntar si se hizo el censo digital, si fue así, le brinda el código de seis dígitos, corroboran un par de datos y terminan la entrevista. Va a ser muy rápido y también tenemos la chance en situación, esperemos que no, pero si estamos en una situación epidemiológica complicada, el 18 de mayo, para otorgar ese código, puede hacerlo a través de la ventana, no hace falta tener contacto directo, la verdad que es una oportunidad no solo que nos ayudó en el siglo XXI, sino que también nos ayuda en circunstancia de un escenario epidemiológico incierto al menos. Total, bueno, me respondiste a algunas de las preguntas que íbamos a trasladarte. La primera es, bueno, este código alfanumérico, le podés sacar una fotito, captura, impreso, por ahí va. Y la segunda, Daniel, es que muchas personas nos consultaban, yo más allá de tener este papel, este dato, ¿tengo que estar físicamente presente ese día? Por supuesto que sí. Al menos una persona del hogar tiene que estar presente para recibir al censista o la censista para darle ese código de seis dígitos, como decíamos. Un censo digital no es válido si no es corroborado por el censista cuando va. Esto es porque es nuestra primera experiencia, era necesario hacer este sistema de control, porque como uno cuando hay algún censo es muy importante, es la columna vertebral y información para el sector público, privado y académico. Entonces no podemos confiarnos de que algo salga mal, porque lo más importante de un censo y lo primero es contar y contar bien cuánta gente hay, cuántos habitantes hay. Luego conocer cuáles son sus características y condiciones de vida. Entonces, en esta primera experiencia de utilizar la tecnología, el dispositivo digital, era necesario hacer este doble control. Seguramente ya para nuestro próximo censo tendremos mecanismos más sofisticados y que nos permitan justamente hacerlo mucho más eficiente el censo. Bien, bien. Daniel, te consulto cómo fue el proceso de selección de censistas, si es que ya estos equipos están conformados, están haciendo alguna capacitación. Bien, recordemos que la estructura censal siempre se ha encolumnado en la estructura docente. Nuestros principales participantes del censo son los docentes, desde los inspectores zonales, que están en las jefaturas de departamento, hasta pasando por los directivos a los docentes. Esa estructura es la estructura censal por excelencia, desde siempre en la historia censal de Argentina. Y este censo no es la excepción. O sea, nos basamos en la estructura docente, no obstante, vamos viendo según la zona si es necesario complementarlo con gente externa, ya sea especializada en algunas temáticas. Por ejemplo, es necesario que todo el mundo pueda ejercer el derecho a ser censado, inclusive la gente que está hospitalizada, la gente que está en situación de detención en una cárcel. Entonces, toda esa circunstancia la vamos planificando como operativos especiales, y ahí ya trabajamos con personas que tienen un perfil específico. Pero en general son los docentes, viene muy bien la reclutación, la capacitación en este censo, sea la particularidad de que es 100% virtual, más un taller de repaso antes del operativo. Eso está siendo en un campus virtual del INDEC. Y luego, que ya empieza en breve, porque falta muy poco, empiezan instancias donde los equipos se van juntando para hacer estos talleres de repaso presenciales, y el 14 de mayo, el sábado anterior del censo, es la jornada de reconocimiento del territorio. ¿Qué significa eso? Los censistas se van a juntar ese sábado, es un sábado porque prácticamente son docentes, entonces no podemos afectar la tarea docente, para ver el territorio que les tocó, y eventualmente alertar si sucede algo. Como les digo, todo el territorio en simultáneo pudo haber pasado que haya justo una tormenta y haya una zona abnegada o algún detalle de logístico especial que nos ayuda a planificar en último momento circunstancias especiales. Bien. ¿Daniel, tiene una retribución económica este trabajo de esa jornada? Sí, sí. Los censistas tienen una retribución de 6.000 pesos, muy similar a lo que tiene que ver con una elección nacional, siempre han estado muy alineados, que es una retribución compensatoria, que no es un sueldo, es una retribución por la lógica de ponerse a disposición y de la logística del día, pero sí, sí es remunerable. Bien, bien. Bueno, la última que te hago tiene que ver con, si tenés algún dato en relación al departamento Unión, hablaste de un total provincial cerquita del 11%, ya avanzado en el censo digital. ¿Cómo estamos por acá? Bueno, Unión puede tener, digamos, la sorpresa y al lado de ser el departamento que mayor tasa de respuesta tiene en el censo digital. Qué bueno. La verdad que están haciendo punta. Unión está cerca del 20% de los hogares que ya han hecho el censo digital, así que los fomentamos a seguir haciéndolo y seguir haciendo punta en la provincia de Córdoba. Vamos todavía. Esto va a motivar a quien aún no lo haya completado, lo pueda hacer. Se viene el fin de semana, así que un lindo momento. Daniel, bueno, muchas gracias y ojalá la marcha de todo esto siga muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. El director general de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, el magíster Daniel Ortega, con muchas cuestiones aclaradas. Esto de que yo puedo dejar pegado el papelito con el número, yo tengo que imprimirlo. Bueno, podés hacer una captura, podés imprimirlo, pero tenés al menos una persona del grupo familiar o de la vivienda tiene que estar en casa. Ese día, que será el miércoles 18 de mayo, ya sabemos que hay conformado un equipo de censistas que se viene preparando en Justiñano Pose también, en el departamento Unión. Ya hace poquito escuchamos a la representante de este equipo departamental que están trabajando y bueno, que también tendrán una mejora y un trabajo más corto en el tiempo, al menos si podemos completarlo de manera digital. Censo Digital 2022, acontecimiento importantísimo para Justiñano Pose, trascendental porque muy probablemente cambie nuestra nomenclatura de pueblo a ciudad, ojalá así sea, es lo que estamos esperando.